Contamos con la presencia de Alejandro Giraudo, es biólogo y doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto Nacional de Limnología de Santa Fe y es profesor titular de Biología de la Conservación y Diversidad Biológica Animal 2. Formó parte y coordinó grupos transdisciplinarios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para abordar estrategias de conservación, priorización y creación de áreas protegidas y de manejo sostenible en el territorio. Dirige un grupo de investigadores, becarios y tesistas cuya producción científica está centrada actualmente en aspectos de la biogeografía y biología de la conservación, especies amenazadas, función de los grandes ríos como corredores biogeográficos, la aplicación de métodos evolutivos filogenéticos psicológicos para la conservación de la biodiversidad. También contamos con la presencia de Claudio Bertonati, es museólogo, naturalista y docente, se dedica a la conservación e interpretación de la naturaleza y del patrimonio cultural desde 1983, ha realizado posgrados en management ambiental y en jardines botánicos históricos. Fue director de la Fundación Vía Silvestre Argentina, la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Actualmente es asesor científico de la Fundación Azara e investigador adscrito de la Universidad Maimondie. Desde 2007 es profesor de la Cátedra de UNESCO del Turismo Cultural y en el Instituto Perito Moreno de Buenos Aires, donde dicta las materias de ecología y biología de la conservación. Publicó como autor, coautor, colaborador o prologuista más de 50 libros y de 600 artículos de divulgación y científicos. El tercer expositor es Guillermo Martín, quien es ingeniero forestal de la Universidad de La Plata. Cuenta con un máster en gestión ambiental y ha realizado un posgrado en la Washington University. Dentro de la Administración de Parques Nacionales, fue jefe del equipo forestal con sede en el Parque Nacional Danín, intendente del Parque Nacional Los Alerces, director de aprovechamiento de recursos y director nacional de interior. Actualmente es el coordinador de la regional centro-oeste de la Dirección Nacional de Conservación, en donde estamos realizando y proponiendo este ciclo de charlas. Sin más, lo dejo con los expositores y muchas gracias a todos. Alejandro, si querés empezar vos a compartir tu pantalla. Ani, me parece que Alejandro salió de la reunión. Bueno, ¿se fue Alejandro? Bueno, Claudio, querés empezar vos entonces y cuando vuelve Alejandro le avisamos que cambiamos el orden por el tema de conexión. Bueno, cómo no. Dale, perfecto. Gracias, Claudio. No, por favor. Voy a tratar de compartir la pantalla. Vale. Bueno, buenos días a todos. Para quienes nos están viendo, nos van a ver más adelante en la grabación a los amigos de Ablaquichua, a los amigos de Guaraníes, a Guyevete, a los amigos Com, Caicaca, Machaca y a los amigos Huichis, Huichis, Lamantes y también a los amigos Mapuches, Marí, Marí. Así que, bueno, cumplimos en saludar multiculturalmente. Primero, quería agradecer a la Administración de Parques Nacionales, particularmente a la Dirección de Conservación, a vos, Ana, a Lorena y a Marcelo Martín, a Marcelo Almirón, perdón, por esta oportunidad que me dan. Para mí es un honor compartir esta charla con Alejandro Giraudo y Guillermo Martín, a quienes admiro por su inteligencia, su don de gente, por sus valores, por su trayectoria. Así que, les agradezco esta oportunidad. Me voy a detener un poco en las áreas protegidas, en un marco de crisis ambiental, donde el cambio climático está muy presente, algunas situaciones que considero patológicas, vinculadas con nuestra especie, y algunas soluciones o remedios. Quiero dedicar la charla a todas las personas que trabajan en las áreas protegidas, en la mayor diversidad de roles, desde los roles administrativos, de mantenimiento, los guardaparques, los docentes, los investigadores, las personas que colaboran con la gestión, los técnicos, así que a todos ellos, en todas las provincias de la Argentina, por lo menos, va a esta modesta charla. Tenemos mucha suerte, porque si nosotros comparamos dónde vivimos a una escala universo, hoy por hoy, vivimos en el único planeta donde conocemos que hay vida, pero una vida además espectacular, no sólo por su diversidad, que asciende a casi un millón novecientas mil especies, sino también por la espectacularidad de esa diversidad biológica. Vivimos en un país con una altísima diversidad también, donde nuestras dieciocho regiones ecológicas presentan más de diez mil especies de plantas, más de mil especies de peces, más de agua dulce que marinos incluso, casi doscientas especies de anfibios, más de trescientas de reptiles, más de mil de aves, más de cuatrocientas de mamíferos, y más de cien mil invertebrados como mínimo. Pero, adolecemos de, acá entramos con algunos de los males patológicos, adolecemos de una miopía bastante importante, porque no vemos esta diversidad, y algo mucho peor, no nos consideramos parte de la naturaleza, esto ya realmente configuraría lo que considero es un trastorno psíquico, creer que uno no forma parte de la naturaleza, y algo peor, que uno no depende de ella. Para eso tenemos miopía, pero para otras cosas, ceguera. La ceguera creo que está muy presente cuando no podemos ver los bienes y los servicios que nos brinda esa naturaleza. El último informe del panel de expertos en biodiversidad tiene un concepto muy revelador, que todas las contribuciones que hace la naturaleza a la población de todo el continente americano, supera los 24 mil millones de dólares por año, es decir, al PBI de toda la región. También entre las patologías tenemos ciertos delirios, sobre todo basados en la forma en que nos relacionamos entre sí y con el ambiente que nos rodea. Podríamos repasar la forma en que nos apropiamos o usamos los recursos, la forma en que transformamos el suelo, y la forma en que concebimos un desarrollo, desarrollo entre comillas, que no respeta los límites de crecimiento. Esa etapa del libro que ustedes ven, los límites del crecimiento, es del año 72, es decir, y ha habido una revisión 30 años más tarde, es decir, que no es que no sabemos qué es lo que está pasando. Fingimos demencia, ¿no? Ese es nuestro problema. Pero si nosotros agudizamos un poquito la mirada y repasamos cómo usamos los recursos y cuáles son las consecuencias del actual modelo de desarrollo implante en casi todos los países, bueno, hay que ser tontos para no darse cuenta que no es que este artículo que ustedes pueden ver arriba de todo, donde se denuncia que casi mil toneladas de peces por día son arrojados o devueltos al mar como descarte, ¿no? En un país con casi 40% de pobres y un tercio de ellos indigentes nos debería alarmar, resulta inmoral esta forma de aprovechamiento. Entonces, yo asumo por lo menos que no existe el desarrollo humano a un costo ambiental o un impacto ambiental cero. Eso no existe. Pero de ahí, a destruirlo todo o hacer de los escenarios de la naturaleza algo arrasado y hay cosas en el medio. Entonces, en esta suerte de crisis ambiental emerge el cambio climático como otra patología. La Tierra tiene fiebre y la fiebre sabemos que es un síntoma de enfermedad. Ese síntoma de enfermedad expresa que el planeta se está calentando, lo estamos calentando, ¿no? y que por la forma en que emitimos gases que llamamos de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano o el nitrato de oxígeno. El oxígeno nitroso, perdón. Pero el aumento de la temperatura es apenas uno de los síntomas, una de las formas en que ese cambio climático se manifiesta, porque también podemos revisar que se han modificado los patrones de lluvias, de tormentas, de granizos, de nevadas. Podemos visualizar también cómo, con fotos de antes y ahora, cómo los glaciares se están retrayendo, cómo se derriten las cubiertas de nieve, cómo las capas polares se están reduciendo también, cómo eso también incide en el aumento del nivel del mar, y cómo se han profundizado los eventos meteorológicos que llamamos extremos. Es decir, no es que antes no había ciclones, tornados, tsunamis. Ahora los hay, pero con mayor frecuencia y mayor violencia. Entonces, ¿qué nos pasa? A los ecosistemas los estamos estresando, los estamos contaminando, los estamos simplificando, reduciendo en superficie y en calidad. Y por supuesto, ecosistemas estresados son ecosistemas insalubres, no son condiciones ideales para la vida, ya sea humana, animal o vegetal. Y acá quiero traer, sobre este encuentro, a uno de los padres de las patologías, el prusiano Rudolf Wischow, que él decía ya, a mediados del siglo XIX, que no había límites o líneas divisorias entre la medicina humana y el animal. Pero hacia la década del 60, un veterinario, Calvin Schauer, publicó un libro sobre medicina veterinaria y salud humana, donde decía que en realidad había una única medicina, porque hay una sola salud. Entonces, por suerte, ya hace más de 10 años, la Organización Mundial para la Salud y otras instituciones de carácter internacional asumieron, aceptaron, que vivimos en un mundo y hay una sola salud. Por eso, en esta pandemia que nos tiene acorralados, que nos ponen en cuarentena, nos obliga a reflexionar o a repasar que muchas de las enfermedades que surgen o que afloran tienen que ver con esos sometimientos a estrés, a violencia y a contaminación y a tráfico de especies y consumo de los recursos naturales de una manera totalmente inadecuada. A nuestros males yo sumaría ya algo cardiológico, es decir, tenemos un mal cardíaco, ¿cuál es? No nos duele el dolor ajeno en general, no nos angustia el dolor de los demás, solamente nos preocupamos, nos angustiamos cuando ese dolor nos golpea en carne propia, cuando nos acorrala en nuestra propia casa, cuando no tenemos agua, cuando se encarecen los recursos porque los hemos agotado. entonces tendríamos que pensar un poco más que la crisis ambiental no solamente nos convoca, formamos parte de ella, formamos parte de sus causas y al mismo tiempo tendríamos que formar parte de su solución. Cuando uno revisa cualquier tema ambiental, en general, yo pienso que estamos sobrediagnosticados, sobran diagnósticos, en cambio climático ustedes pueden ver todos estos documentos, todos en español, casi todos de la Argentina. Sin embargo, en lo que estamos un poco mal es en el tratamiento. Y es acá donde no hay magia. Nosotros podemos abordar los temas ambientales, yo diría, con instituciones que tienen trayectoria, en Argentina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, por ejemplo, tiene más de 200 años, nació casi con la patria, entonces, en ese manojo de instituciones tenemos las que se dedican a conservar en la naturaleza, es decir, in situ, como las áreas protegidas, y fuera de la naturaleza, como los museos de ciencia natural o historia natural, los jardines zoológicos o ecoparques o bioparques, las estaciones de rescate de fauna, los viveros, los bancos de germoplasma, los acuarios, oceanarios y los jardines botánicos. Todas estas instituciones, ya sean de conservación in situ como ex situ, tienen que desarrollar los objetivos convergentes hacia la educación, la investigación, contribuir con la recreación pública, conservar in situ o ex situ, resguardar los bienes culturales que contengan y asegurar las condiciones de bienestar para los seres vivos que manejan. Sin estas, digamos, muchas veces alguien me pregunta, Claudio, ¿qué opinas de tal museo? Primero, ¿es museo? Porque si no cumple con estos objetivos será una colección de bienes, pero no será un museo. Me dicen, ¿y tal zoológico? Pero eso es eso que vos llamás zoológico. ¿Conserva, educa, investiga, contribuye con la recreación pública, con contenidos formativos, moralizantes, resguarda las condiciones de bienestar de los seres vivos? Bueno, si no hace eso, es otra cosa, será una colección de animales vivos. Hoy conmemoramos la muerte de Martín Miguel de Güemes y en unos días la de Manuel Belgrano doscientos años después. Si ellos asistieran a qué es lo que está pasando en nuestro país y en la patria grande, frente a qué tipo de conflictos tenemos, ya no estamos peleando por la guerra de la independencia, sino por la guerra contra la extinción y la crisis ambiental. Y para explicárselo a ellos, yo les diría que nuestra guerra también exige de una caballería, de una artillería y de una infantería, si nos remitiéramos a una típica guerra del siglo XIX. Y esa caballería está encarnada por las áreas naturales protegidas. Es la fuerza de choque que abre paso del modo más rápido y eficaz para ocupar y proteger un territorio. Por supuesto, esto tiene que actuar complementariamente como si fuera un fuego de artillería con cañonazos a favor de la conservación desde los jardines botánicos, los zoológicos, los acuarios, los museos de historia natural, los bancos de germoplasma, los viveros, etcétera. ¿De qué manera? Poniendo la mira en especies amenazadas, especies de valor especial, endemismos y sobre todo especies de plantas que pueden funcionar como los pilares para reforzar la resiliencia de los ecosistemas o bien para acompañar su rehabilitación. Y por último, yo diría que necesitamos de una infantería que la imagino en esa lucha cuerpo a cuerpo prácticamente de la mano del conocimiento científico, de la educación y también englobo acá el turismo que se ha convertido en una herramienta muy poderosa para poder desembarcar con actividades educativas mostrando por qué es importante conservar la naturaleza. Muy bien, tenemos una tendencia mundial muy clara. Hoy existen más de 240.000 áreas protegidas a nivel mundial y donde vemos que desde la creación del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos en 1872 la tendencia a sumar áreas protegidas cada vez es mayor. Vemos como en las últimas décadas se ha disparado ese pico de la mano por supuesto de la crisis ambiental. En la línea celeste, la línea que está la línea inferior de todo la más baja de todas nos muestra las áreas marinas protegidas. Es decir que si realmente falta todavía un despliegue mucho mayor o una reacción más rápida y grande es en las áreas marinas protegidas. Bueno, en la Argentina tenemos, no me voy a extender mucho porque Guillermo Martínez es el especialista, pero en nuestro país tenemos casi 700 áreas protegidas que suman unas 50 millones de hectáreas que representan el 15% de la superficie nacional. En esto tenemos esfuerzos del Estado Nacional a través de sus parques nacionales, de sus reservas nacionales, de sus monumentos naturales nacionales, de sus reservas naturales de la defensa y también tenemos los esfuerzos de las provincias, de las reservas municipales y también los esfuerzos privados y yo diría que entre las reservas municipales y las reservas privadas acá veo como un gran auge en los últimos años. Aquellas reservas que llamábamos naturales urbanas o suburbanas que comenzaron a aflorar tímidamente a principios de los años 80, hoy ya vemos que se han transformado en algo estandarizado. Entonces, no es casual que cuando hablemos de cambio climático aparezcan documentos donde el rol de las áreas protegidas es estratégico para tratar de mitigar, aliviar, resolver o también enfrentar este problema. Acá las áreas protegidas funcionan, ya lo hemos visto, como a través de la producción de lo que llamamos bienes y servicios ecosistémicos son las que nos permiten vivir mejor, es más, no podemos vivir sin esos servicios, no podemos vivir sin agua potable, sin oxígeno, sin estabilidad climática, o podemos vivir o sobrevivir, pero en realidad necesitamos de todas las áreas protegidas para poder resguardar nuestras, la naturaleza no nos necesita nosotros, somos nosotros los que necesitamos la naturaleza, entonces tenemos las áreas naturales protegidas y las áreas naturales no protegidas, cuya sigla no quiero mencionar porque parecería que no fuera para el traste, pero en realidad si yo decía antes que el 15% del país está protegido, ¿qué quiere decir? Que el 85% está fuera de las áreas protegidas, son áreas no protegidas, por lo tanto, gran parte del partido, de la jugada que estamos haciendo en defensa de la diversidad biológica, se va a definir también por lo que hagamos fuera de esas áreas, y es acá donde tendríamos que pensar en que esas áreas protegidas no solamente necesitan estar conectadas entre sí a través de corredores biológicos o corredores verdes, sino pensar de qué manera podemos articularlas con las instituciones de conservación ex situ, porque el aumento de la temperatura es y va a ser mucho más fatal para muchas especies de la arpetofauna, de los anfibios y reptiles, que no tienen gran capacidad de huida, su capacidad de fuga es limitada, y sobre todo cuando se trata de endemismos, nos vamos a encontrar con que si los aborda un cambio de temperatura, podría afectarlos de distintas maneras, de mínima paralizando sus movimientos, de máxima impidiendo que se reproduzcan, entonces es ahí no me quiero explayar mucho porque sospecho que Alejandro Giraudo va a abordar este tema, pero es ahí donde tenemos que pensar en modelos que sean dinámicos. Tenemos buenas noticias, en una encuesta que se hizo el año pasado, cuando le preguntaron a las personas encuestadas si creían que era importante crear nuevos parques nacionales, nuevos parques provinciales, nuevas reservas municipales, más del 80% dijo que sí, y cuando esas mismas personas se les preguntó si consideraban que las áreas protegidas podían ser un factor de desarrollo para ellos, para sus provincias, más del 70% dijo que sí, es decir, que hay una gran parte de la sociedad, la mayor parte de la sociedad, se dio cuenta que las áreas protegidas son importantes, que no son un capricho de los conservacionistas, de los ambientalistas, no, pero también tenemos tarea para el hogar. En el último informe del Estado del Ambiente publicado en el 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, podíamos ver que hay ecoregiones, hay cerca de 10 ecoregiones de la Argentina que no, su superficie protegida dentro del sistema de parques nacionales no llega al 1%, es el caso de los Chacos, el Chaco Húmedo, el Chaco Seco, de los Altos Andes, de la corregión de Delta Islas del Paraná, del Monte de Llanuras y Mesetas, del Espinal, de las famosas Pampas Argentinas, ese Mar de Pastos, de la Antártida, de los Campos y Malesales y de las Islas del Atlántico Sur. Entonces, para concluir, diría que tenemos muchos desafíos para revisar, algunos de máxima como cómo nos desarrollamos, otros que tienen que ver con la forma en que estructuramos nuestro conocimiento, yo diría nuestros problemas son mentales, en la forma en que estructuramos el conocimiento y cómo nos relacionamos, en la forma en que hablamos, en la forma en que hablamos, por ejemplo, cuando decimos nuestro ambiente, ¿a qué nos referimos con nuestro ambiente? ¿A nuestra casa? ¿A nuestro jardín? ¿Nos referimos a nuestro país? ¿Nos referimos a la biosfera? Tenemos siempre una mirada muy chiquita, nosotros formamos parte de esa naturaleza y tenemos que revisar cómo operamos, cómo funcionamos dentro de esa naturaleza y también algo que hay que desterrar por completo, muchos economistas y políticos consideran que la naturaleza es improductiva, yo diría que agarren los libros, que agarren los libros de biología y de la conservación, que repasen, que estudien economías verdes, que comprendan que no es posible el desarrollo sin la naturaleza, el desarrollo que atenta contra la conservación de la naturaleza no es desarrollo, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, bueno, les agradezco mucho este espacio, espero no haberme excedido de mis 15 minutos y me quedo acá escuchando a los demás. Buenísimo, Claudio, súper claro y la verdad que invita mucho a la reflexión, ¿no? No solo con las propuestas políticas y estratégicas económicas del país, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros en el día a día. Guillermo, si te parece, te invito a presentar ahora Bueno, buenos días a todos, no tengo la habilidad de poder saludar en varios idiomas, pero cuentan igual que trato de estar lo más cerca posible en esta situación que todos vivimos y compartimos y que nos hace estar de algún modo más lejos y mucho más cerca, porque lo compartimos como sociedad, lo compartimos como personas, como habitantes de este territorio, de este suelo, y bueno, estas crisis son las que nos unen y nos permiten mirar una serie de valores y cuestiones que nos unen. Yo quiero plantear los desafíos o mostrar los desafíos que tenemos. Esto lo saqué de, me lo mandaron por el celular, no sé ni quién lo hizo, alguien se va a quejar de que se lo robé, pero no, no, es solamente para mostrar. A ver, estamos en una situación tan delicada que realmente le tenemos un respeto muy grande a lo que está pasando, al COVID, estamos respondiendo, el gobierno está respondiendo, las instituciones también. bien, bueno, es como, estamos ante una cuestión difícil, para algunos la soslayan, la miran como que pasa de largo, la ves en las manos, no pasa nada, otros, nuestro país en serio se ha tomado firmemente, y detrás de la primera ola, que es la que parece que vamos a poder domar en algún momento, vienen otras olas, o sea, inevitablemente hay un parate en las actividades económicas, esto va a traer sus resultados, en todo el mundo se está debatiendo sobre qué significa que las actividades, ya no económicas, las de todas las personas, si comercian o si corren, no sé, si se transportan, todo lo que significa este parate, pero detrás de eso viene algo mucho más serio, mucho más serio, que es a mediano o largo plazo, pero no tan largo plazo, que es el cambio del ambiente, el cambio climático. ¿Y dónde repercute esto? Si bien es algo de lo que se habla todo el tiempo y tratamos de especificar en qué nos puede afectar, como está un poco más allá y como va entrando como de a poco, es como, bueno, sucede, y como sucede nos vamos a ir acostumbrando, y nos acostumbramos ¿dónde? Y acá viene una definición que me parece que es muy importante tenerla, que todos la presumimos, pero hay que tenerla. ¿Cuál es el territorio donde nos cae todo este cambio, toda esta circunstancia crítica? Hace poco estuve en una presentación de Brian Ferrero, de su carrera de posgrado, y varias personas plantearon no, porque la definición, porque el territorio, porque el espacio, porque no se considera. la verdad que el territorio es multivariable, es una construcción cultural con un eje histórico que tiene que ver con representaciones sociales, y esto es modificado por grupos sociales, ¿para qué? Para crecer, reproducirse, satisfacer necesidades vitales, y también las materiales simbólicas, o sea, territorio y humanidad interactúan, y la verdad es que territorio y naturaleza son la misma cosa, y también interactúan. Para las personas es un ámbito donde se desarrollan los valores, donde se construye la supervivencia, como estamos hoy. Ahora, habitar ese territorio, ese espacio multivariable, es producir hábitats porque va y viene, porque se reinventa, porque depende cómo lo manejemos, y depende de lo que queramos, le ponemos una carga, hoy le ponemos una carga, sabemos que estamos en esta crisis, tal vez algunas personas vislumbran lo otro, pero muchas lo niegan, todavía es difícil que esto lleve a decisiones concretas. Y también venimos de una historia milenaria de que dominar lo salvaje y evolucionar con los cambios es como seguir con lo lento, lo que nos permite poco a poco adaptarnos, manejarlo, dominarlo desde un protagonismo, pero ¿qué pasa? Que este cambio antrópico y el cambio climático originado en lo antrópico trae impactos que son rápidos y extremos. Lo que pasó hace seis meses que se quemó un pedazo de Bolivia y buena parte del Amazonas, hoy, muy poco tiempo después, con un poco menos de lluvia, nos trae las sequías más grandes que, o por lo menos de muchísimos años, que ha tenido el Paraguay, el Paraná, el sistema del plata. Y nos sorprendemos, uy, ¿qué pasó? ¿y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Una vez que pasa, ya está. Entonces, ¿qué, desde dónde lo podemos ver? Nosotros estamos viviendo, sobre todo a partir de fines de 1700, principios del 1800, revolución industrial, aumento de la población. Las poblaciones mundiales se consideran que han estado más o menos estables hasta el mil, mil millones de personas, hasta esa época. Y después comienza un crecimiento imparable. Por un lado está bien, se han generado muchas mejoras, la calidad de vida, han cambiado muchas cosas, pero si la curva violeta, que es la de la población, la vemos igual que corre más o menos paralela con la de las extinciones, calculamos que algo debe tener que ver, ¿no es cierto? Hay una serie de interferencias significativas que están generando esto. Entonces, este mapa de pérdida de biodiversidad, véanlo un poco. En todas las zonas más pobladas es donde parece que se estuviera generando la mayor pérdida, con algunas excepciones, también depende del mapa, este es un mapa, hay otros mapas, pero la verdad es que hay una mapa, este es un mapa, hay otros mapas, pero la verdad es que hay una correlación bastante clara entre densidad de población o impacto de esa población, en algunos lugares el impacto es mayor con menor población, porque los ambientes son más frágiles. Es opinable el mapa, pero cualquier mapa que vean sabemos que se está afectando cada vez más a todo el globo. Y este gráfico nos muestra, fíjense, a la izquierda degradación del hábitat, ¿sí? En colores más rojos. Y a la derecha lo que tiene que ver con cambio climático. En el medio, en amarillo o naranja, la explotación humana. El cambio climático todavía podemos atribuirle, según como queramos, más o menos una porción relativamente pequeña, pero que va creciendo rápidamente, y cuyas consecuencias no son fáciles de parar una vez que se desatan. Pero degradación, explotación y cambio climático son muy significativos. Y es lo que tenemos que tratar y lo tenemos que tratar más o menos juntos. Cuando miramos el mapa de Huesa Humana para Argentina, según al menos estos autores, el de Orizarra y el Julio Monquillo, vemos que bajo estos criterios, sobre todo de infraestructura, la concentración en la región en la que trabajamos, la de la coordinación regional en la que estoy, y vemos que prácticamente como que va desapareciendo la posibilidad de la existencia de los valores naturales dentro de toda la región. Y sí que hay una fragmentación general de todo el país, de los hábitos de la naturaleza. Si a esto le sumamos los impactos del cambio climático, nos encontramos con un montón de cosas que ustedes ya habrán escuchado, más cantidad de agua en algunos lugares, y menos cantidad de agua en otros lugares, más desertización, cerca del mar, más sanización, más oleaje, aumento del nivel, pequeño, imperceptible por año, pero grande al final, en el total. y esto trae también aparejado migraciones, migraciones chicas, grandes, muchas migraciones, a veces es una toma en un lugar determinado, bajo causas de necesidad, bajo causas de lo que fue, y extinciones por todos lados. Todo esto se suma, se suma, se multiplica, si miramos lo que tenemos protegido, como dijo Claudio, en realidad tenemos una cantidad de áreas protegidas, bajo distintas categorías, el número que tengo, seguramente de otro cálculo, o depende de qué tan fino haya sido lo que se haya definido, es un 13,6, Claudio habló de un 15, la meta es un 17, CBD, pero realmente necesitamos que esté verdaderamente protegido, no basta con decir que declaramos un área protegida, con eso no hacemos la diferencia. Entonces, también lo dijo Claudio, hay determinados biomas que tienen una representación realmente muy, muy, muy baja. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? A ver, en la región, en la región nosotros tenemos cinco parques, El Palmar, Campo del Tuyú, Sirvo a los Pantanos, Predelta, Isla de Santa Fe, son parques muy chicos, porque la representación en el bioma, en los tres biomas que hay, es también muy pequeña de los parques nacionales, estamos muy por debajo del 1%, es nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder generar un ámbito suficientemente grande, un territorio con todas sus variables suficientemente grande, no un espacio simplemente, un territorio manejado adecuadamente, sustentablemente, donde podemos expandir lo que nosotros creemos, otros pueden pensar cosas distintas, que es sustentabilidad, que es una garantía de que las especies sobrevivan, pero también de que la gente sobreviva, no es que nuestro modelo de parque nacional se tiene que extender tal cual a áreas súper estrictas, no, es poder ubicarnos en áreas mucho mayores donde haya una multiplicidad de variantes en el uso. Entonces, fíjense, estamos hablando de pequeñas áreas que también pretendemos que no sean tan pequeñas, que crezcan un poco, pero a la vez desmetida dentro de un área ranza de 240.000 hectáreas, que ya es significativa, ya es otra cosa, pero que tiene reglas muchísimo más abiertas. Entonces, nuestro efecto pasa por ahí. Esto es otro caso que es el del palmar, y ahí la línea amarilla es la de la cuenca, no es protegida, pero las otras que están rayadas, esas son las del Ramsar, y fíjense, el parque es chico, 8.200 hectáreas, pero con el Ramsar suma en total 21.450 hectáreas. Bueno, todo suma, y esto además permite que los productores, los vecinos, un área que está en verde, que es un área privada, de un producto privado, todos sumen voluntades, y entonces vayamos armonizando nuestras posibilidades. Algo parecido pasa en el Ramsar de Bahía San Borobón, con Campo del Tuyú, fíjense, 3.040 hectáreas tiene Campo del Tuyú, gran parte de marismas, muy bajo, se está salinizando, está entrando progresivamente el mar, y erosionando cada vez más sobre el continente. O sea, está en una situación realmente muy, muy crítica, y es una afectación directa de cambio climático, a un ritmo que, según estudios, podría andar hasta cerca del 0.70, un metro por año hacia adentro en este sector, o sea, de pérdida de continente y también pérdida de parque a lo largo de la costa y de todas las rías y entradas que hay. Entonces, esto es una disminución de superficie significativa. Hace poco se agregaron 300 hectáreas que antes tenían una especie de asignación militar y también de marismas y muy interesantes y también hay un proyecto de ampliación, pero la verdad es que tenemos que trabajar sobre las áreas más grandes armonizando con la provincia, con Ramsar, con los vecinos, con todos, a ver cómo podemos manejar mejor todo esto. Es la única posibilidad. Fíjense, Otamendi, lo logramos ampliar hace poco, ahora tiene 5.300 hectáreas, pero es de muy difícil manejo con todos esos límites y rodeado de poblaciones, necesidades, usos, con límites que son una línea imperceptible que en muchos lugares nadie la percibe, se sigue manejando como si el límite no existiera o como si el parque no existiera. Bueno, hay que trabajar mucho con esto. La línea amarilla es la que comprende la zona de amortiguación y el Ramsar equivale al parque, en realidad lo estamos ampliando para que alcance el parque, porque antes era Otamendi, ahora se agregó otro pedazo más. Y después, lo que está en verde claro es la reserva de la biosfera. Bueno, todo esto tiene que compatibilizarse. con distintas estrategias, pero todo suma a esta posibilidad de manejo común a una misma finalidad y en este juego de cómo juegan las especies, cómo se preservan las especies en espacios mayores y en minúsculos pañuelos que no puede conservar nadie y no pueden estar a punta de fusil o con un puro control. Entonces, hace poco o presentamos hace muy poquito una idea, ampliar un Ramsar sobre el río Uruguay, entre Gualeboechu y Concepción del Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? Si uno mira, este Ramsar se apoya en otro Ramsar, se apoyaría porque todavía no lo es, que está del lado de Uruguay. Bueno, pero nos interesa del lado de Uruguay, decimos, ah, pero es un vecino, ellos hagan lo que quieran. Bueno, a ver, el territorio es uno solo y la conservación se va a lograr si logramos que se conserve todo junto porque el gran espacio es el que permite proteger la biodiversidad. Además, el Ramsar es suficientemente amplio para el criterio como para que sirva para todo. Pero además hay otras cosas. Hay una reserva que está designada por ley en la provincia de Entre Ríos del año 2006 de los pájaros y pueblos libres. 500.000 hectáreas a todo lo largo del corredor del sur de la provincia de Entre Ríos y que llega hasta ahora a Concepción del Uruguay con un criterio de posible ampliación. comprendería a este Ramsar propuesto y es una reserva que no tiene mucha implementación y muy poca pero que sí ha servido para algunos fallos ejemplares como el reciente de la Corte Suprema en donde se empezó a hacer trabajos de un gran canterio barrio cerrado sin estudios de impacto y sin proteger. Entonces y sin alusión a ninguna reserva. O sea, a alguien se le ocurrió hacer un negocio y bueno, por suerte la Corte Suprema aplicó la Constitución y todo lo que muy bien está escrito en el cielo. Y la reserva del Potrero y hay otras reservas yo no las tengo marcadas acá. Potrero tiene 18.000 hectáreas y es una voluntad privada. Fíjense qué importancia tiene. Cualeguaychú el municipio de Guaychú tiene una serie de reservas también de mucho valor. Entonces acá estamos con los impactos y qué hacer. Nosotros decimos las especies no es que corren suben, bajan y se mueven para el costado para un lado o para el otro. Hay que darles suficiente sitio y suficiente espacio. Tenemos todos estos impactos y muchos más y sobre todo el aislamiento de las áreas protegidas porque esta charla es sobre las áreas protegidas y el impacto del cambio climático inseparable de los otros cambios climáticos y de todo lo que significa y cómo se viene esta situación de extrema. Entonces tenemos que dar respuestas y las respuestas de las áreas protegidas son limitadas porque podemos ayudar a revertir emisiones. Alguien me tendría que decir ustedes conocen la huella de carbono de la gestión de parques nacionales está calculada sabemos eso sabemos la huella del resto de las acciones de gobierno sabemos qué hacemos cada uno de nosotros con esta huella la podemos bajar y después pues claro vamos a las empresas y vamos a todo lo demás pero todo esto tiene que ser trabajado de adentro hacia afuera no es una cuestión de echar la culpa al otro y nosotros pasarla de santos y no intervenir en todo lo que hay porque a veces derramos mucho aunque parezca mentira tenemos que desfragmentar el territorio y esa es la gran estrategia desde las áreas protegidas que queremos se habla de propuestas que van a entrar dentro de poco en los organismos internacionales para hay una propuesta por ejemplo de 30x30 una iniciativa 30x30 que es proteger el 30% de la superficie naturaleza de la tierra para el 2030 parece una locura esto me dirían ah pero todos parques nacionales no seguro que no pero si es necesario que se conserve y se enriquezca esto de todo lo que se ha perdido porque hoy el ritmo de degradación es enorme y hay que revertirlo entonces hay que proveer núcleos corredores y redes pero no es que las especies van a correr de un lado para otro es para ampliar los espacios en los que pueden vivir y las áreas protegidas en ese territorio con valores tienen que ser la vidriera de los núcleos de esos valores de uso con todos sus niveles de uso valorizar los atractivos y el patrimonio y me voy a la del final la infraestructura ecológica preservar esa infraestructura ecológica porque muchas de las alternativas que el positivismo y otras corrientes de pensamiento que hubo en el siglo XX demostraron ser tener respuestas herramientas mucho más caras que las que las de la infraestructura ecológica entonces estamos en el territorio perdón dos minutos te quedan perfecto y en el territorio pasan muchas cosas pero pasan muchas cosas para el ambiente y simplemente las enumero fíjense nosotros intervenimos en muchos lugares pero también las reservas de emisiones que no son de parques ni mucho menos es un sistema muy interesante y cada vez más fuerte las reservas y digo las provinciales la iniciativa privada en algún momento el parque nacional ahora hay dos parques nacionales en corriente las reservas provinciales de Entre Ríos que es importante que se fortalezcan que se fortalezca el sistema las leyes del sistema son recientes Santa Fe lo mismo este Ramsar nuevo el de Río de los Pájaros si es que es posible otro Ramsar que se está proponiendo y no marqué cerca de Paraná el fortalecimiento del Piecas que han planteado las autoridades provinciales y nacionales como convenio de manejo tripartito entre la provincia de Santa Fe entre Ríos Buenos Aires y la Nación todos son mecanismos que tienen la integración y a pensar criterios en común para resolver los problemas desde las áreas protegidas hacia el territorio que se cruzan con todos los otros proyectos yo marqué algunos poquitos pero si uno marca todo lo que es el uso de la tierra rural por ejemplo o puertos prácticamente el territorio queda todo tapado pero es la ocupación del territorio la producción que es la actividad humana cómo nos vamos a manejar y cómo lo vamos a hacer incidiendo desde las protegidas y desde toda la sociedad protagonistas somos todos los necesitamos y muchas gracias por escucharnos buenísimo Ville muchísimas gracias me parece que es buenísimo todo esto que nos estás mostrando y contando también para tener un poco de la noción regional que es un poco lo que nos nos abarca en el día de hoy nos compete en el día de hoy sin mucho más lo que vamos a hacer como Alejandro está sin luz en su casa vamos a triangular con una llamada telefónica no vamos a tener una presentación de PowerPoint espero sepan entender vamos a avalitar el teléfono de de Marcelo Almirón y vamos a triangular de esa manera para poder escucharlo a a Alejandro hola habla Guillermo Gil puedo hacer una pregunta hola Guillermo bienvenido sí muchas gracias cómo estás qué tal quería la opinión de de los dos que hablaron hasta ahora Claudio y Guillermo sobre un tema que bueno hace muchos años se viene tratando que es el de para valorizar ecosistemas áreas protegidas servicios ecosistémicos incluso individuos de especies se monetariza estos 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 bienes digamos naturales o sea se transforma se traduce con distintas fórmulas y métodos cuánto vale por ejemplo un yaguareté atropellado o cuánto vale el servicio ecosistémico de captación de agua de lluvia y purificación para luego tomarla como agua potable por ejemplo bueno varios ejemplos yo a mí siempre me hizo ruido este tema de ponerle un precio a estas cosas si bien entiendo tiene la función de llegar a esa gente que solamente maneja ese idioma de pesos o de dólares me parece que es muy riesgoso entonces me gustaría la opinión de ellos para saber cómo lo ven puedo hablar si claudio por favor bueno me encanta la pregunta de guillermo porque nunca más atinada y oportuna porque tanto como lo mismo que le pasa a él me pasa a mí no solo me hace ruido sino que me me eriza los pelos de la espalda porque nosotros pareciera que nuestras preocupaciones son solo la economía y la política y son dos meras construcciones humanas que son realmente insignificantes al lado de las fuerzas de la naturaleza de las cuales dependemos y pareciera que toda nuestra vida giraba en torno a la economía y la política y en la pandemia nos vino a dar un cachetazo algunos para avivarnos para ratificar que no es así y otros siguen atontados por la situación pero los que se han despabilado pueden darse cuenta que nosotros necesitamos de esa naturaleza que poner una valoración económica de una especie de un ecosistema de un servicio ambiental de un bien ambiental es un parámetro no digo que no hay que hacer lo que está mal es apenas un parámetro porque nuestra vida no se restringe a lo económico nuestra vida es mucho más rica mucho más amplia y tiene por algo tenemos dos hemisferios cerebrales que están entrelazados entre sí entre lo racional y lo emocional nosotros necesitamos de los fenómenos de la belleza aunque parezca una cuestión casi romántica expresarlo pero no es así nosotros necesitamos estar rodeados de fenómenos estéticos por algo sacamos fotos por algo hay gente que pinta por algo hay gente que lee que mira películas entonces todo la naturaleza nos brinda un conjunto de oportunidades que no se restringen a lo económico entonces por supuesto nosotros tenemos que tener una valoración en la cual el componente económico sea uno más pero después claro lo que pasa es que entendemos más de números que de afectos entendemos más de cuánto cuánto cotiza el dólar que cuánto cotiza el aprecio que tenemos a nuestra tierra a nuestro país a nuestros fenómenos históricos a nuestra lengua que yo pienso es estructurante en la forma del pensamiento entonces claro está bien esa valoración es necesaria pero es mucho más necesaria la valoración total global e integradora de todos los aspectos los culturales por ejemplo que suelen estar subestimados cuando hablamos de los parques nacionales pareciera que solamente estamos protegiendo naturaleza especies amenazadas rarezas y desgraciadamente no es afortunadamente no es así nosotros protegemos con esos paisajes la memoria del paisaje la memoria humana los hechos históricos protegemos también los conocimientos o saberes populares porque ahí están las plantas medicinales o sea no solamente las rarezas que nos impactan que nos emocionan como el huemul el yaguareteno también están las plantas modestas que curan y salvan vidas y está el conocimiento de la gente asociado están los mitos y las leyendas las creencias populares el origen de los topónimos todo eso todo eso construye una valoración que trasciende lo económico si yo quería plantear ¿me escuchás Ana? todos? si escucho bueno voy a plantear una coincidencia hay una divergencia voy a empezar por la divergencia digo si es un debate debatamos y gracias Guillermo yo creo por mi experiencia y por haber trabajado en eso que algunas cosas tienen precio y por ejemplo cuando le tenemos que cobrar a uno que mató un yaguareté el desastre que hizo algún precio lo tenemos que poner muy alto esto no quiere decir que estén en venta los yaguaretés no le pusimos un cartelito de remate y decimos acá se lo pueden llevar y poner una jaula o hacer una alfombra no se trata de eso hay cosas que se pueden transar y cosas que no se pueden transar transar como sinónimo de comercio hay cosas que se pueden valorar de hecho acá a la vuelta tengo una pescadería voy y compro pescado es un producto de la naturaleza debería ser lo más natural posible y debe ser parte de una cuota razonable porque nosotros necesitamos de los recursos naturales ahora bien de ahí a que nosotros avancemos sobre la existencia de esos recursos la existencia de los bienes como patrimonio que es mucho más allá de los recursos esto que decía Claudio es el patrimonio el patrimonio de un idioma una cultura un paisaje esas cosas maravillosas en las que vivimos y que no las cambiamos por nada que hacen a los grandes valores digo eso en qué medida es pagable o es impagable hasta qué punto hay algo que puedo hacerle y mitigar el impacto manejarlo y hasta qué punto es un pasa o no pasa esto es imposible tengo que decir que no y de ninguna manera voy a cambiarlo porque eso tiene que ver con los usos todo el mundo dice que los parques no pueden ser todas áreas estrictas y estamos de acuerdo ahora esto implica usos en otras áreas también naturales una convivencia y eso implica algún tipo de intercambio y de tasación ahora podemos hablar también Mariano Jager estaba por ahí antes no sé si está ahora en economista ambiental estas cuestiones de valor de legado valor de existencia todos que complementan y ahí coincido con Claudio ese valor total que es lo que nos tiene que hacer saber dónde estamos parados realmente bueno muchas gracias a vos por su opinión la valoro mucho gracias y muy buenas las charlas las dos gracias un abrazo grande yo aprovecho de levantar un comentario que hicieron acá en el chat en relación a la pregunta del intercambio que se generó recién de Pedro Valdés que dice que atento al planteo creo que no se le pone valor a la naturaleza sino al accionar humano a mí me pasa yo aprovecho y les cuento un poco de mi experiencia personal dentro de parques nacionales me ha pasado de tener que participar en eventos de daño ambiental o daño ecológico y es difícil a veces cómo llevamos eso al área administrativa o inclusive penal que en la Argentina directamente casi que no existe me parece que es algo que tenemos que revisar como sociedad también ¿no? y entonces vos le pones una multa pero también hay como está toda esta herramienta de la economía ecológica que para mí es una herramienta más que tenemos como para intentar tipificar la falta o la importancia de ese daño que tuvo para el ecosistema o para el sistema ¿no? Entendemos que no es abarcativa que no es completa que no abarca toda la complejidad pero bueno es la intención de abarcar este problema complejo que tenemos que en definitiva somos una sociedad que nos manejamos con la plata y muchas veces las penalidades se sientan o la gente siente la repercusión ¿no? a través del daño ¿no? de una penalización económica eso quiero decir bueno Lore ¿querés que? Y acá lo tenemos a Alejandro volvemos a la opción telefónica al menos para la parte de la charla y del debate y que él nos cuente lo que quería contar y bueno seguramente lo incorporaremos a otro a otra del ciclo de charlas para no perdernos su presentación pero bueno no queríamos dejar de contar con vos Alejandro y con la posibilidad esta de debatir con Claudio y con Guillermo que los tres saben muchos y que cada uno tiene su perspectiva su experiencia y su óptica ¿no? del rol de las áreas protegidas así que te escuchamos a vos ahora ¿Ale? Hola sí bueno espero que me escuchen bien les pido disculpas a todos yo soy parte de la población marginada argentina así que bueno estamos haciendo lo que podemos pero simplemente lo que les quería comentar es que bueno en relación a las áreas protegidas una cosa que nosotros vemos con muchos datos de distribución de especies con modelos de nicho ecológico que nos permiten ver cómo pueden cambiar las distribuciones de especies al futuro es que tenemos dos problemas en principio en la actualidad todavía nuestros sistemas de áreas protegidas no tienen suficiente representatividad de toda la biodiversidad existente ¿por qué? porque como ocurrió en todo el mundo se han generado por distintas razones que no siempre fueron los lugares con mayor diversidad o con especies endémicas o la representatividad ecosistémica por ejemplo es claro que en la región pampeana argentina casi no hay áreas protegidas son muy poquitas o son muy pequeñas son áreas enormemente transformadas entonces bueno una de las cosas que ocurre con esto es que vamos a tener problemas cuando las especies tengan que responder al cambio climático en principio una de las cosas que puede ocurrir es que hay especies que se abacten al cambio climático pero en ese caso ustedes saben que los procesos evolutivos y ecológicos se dan en áreas grandes y en tiempos largos y el cambio climático humano es a diferencia de otros cambios climáticos que han provocado extinciones como la extinción del térmico que acabó con el 95% de las especies aparentemente un cambio climático acelerado por vulcanismos pero ocurrió en millones de años en este caso nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo llamativamente somos una especie racional pero estamos haciendo más o menos lo mismo que un vulcanismo de varios millones de años pero estamos haciendo en tiempos mucho más cortos por eso incluso la tasa de extinción que estamos provocando es mucho más alta de 100 a 1000 veces mayor que la que existió en las 6 grandes extinciones que están conocidas paleontológicamente en el mundo una noticia buena es que después de esas extinciones la biodiversidad siempre se recuperó y hubo extinciones tan grandes como la de las que les contaba la del térmico que acabó con el 95% de todas las especies vivientes cuando las causas cesaron y en este caso las causas somos nosotros y fíjense que la naturaleza ya nos está dando algunos reveses con el coronavirus y el cambio climático va a presentar desafíos tan importantes como este bueno si llegamos a desaparecer de una especie van a sobrevivir muchas y la naturaleza se va a reconstituir no tengo ninguna duda de eso siempre ocurrió va a ocurrir esta vez también y de hecho hay muchas especies que van a sobrevivir a esta crisis ambiental que estamos provocando los humanos ahora bueno una cosa interesante como les decía es que las especies tienen que responder a estos cambios y en ese caso pueden adaptarse al cambio y quedarse en su distribución o pueden seguir las condiciones climáticas y las condiciones de nicho que las especies conocen ahora bueno si van a cambiar sus distribuciones necesitamos sistemas aéreas protegidas representativos para la situación actual conexiones con posibles reservas que se establezcan en el futuro y tenemos medios en estos momentos analíticos como desarrollados por la biografía de la conservación para poder predecir de hecho yo les iba a mostrar un trabajo en Santa Fe otros trabajos que estamos haciendo con mi grupo en Entre Ríos con Sargi con Vanessa Arzamendia con mi grupo de trabajo en donde ya estamos viendo estamos proponiendo redes de reservas y corredores de acá a 50 o 100 años o sea que eso se puede hacer ahora bueno una de las cosas importantes es que las áreas protegidas no van a alcanzar no van a ser suficientes o sea las áreas protegidas son necesarias son valiosas pero en muchos casos tienen tamaños pequeños no conservan adecuadamente procesos evolutivos y ecológicos y se ven afectadas por toda la destrucción de hábitos que ocurre en los alrededores ahora bueno para que estas especies puedan llegar hacia esos lugares que deberían moverse necesitamos que existan más hábitos naturales y es ahí en donde yo quiero plantear una cosa que me parece central importante en realidad nuestras estrategias de conservación se desarrollaron filosóficamente en la misma sociedad europea americana digamos que eran países coloniales que provocaron tanto la revolución industrial como las principales estrategias de conservación estoy refiriendo a Inglaterra Estados Unidos Francia Holanda la misma España en algún momento Alemania etcétera del mundo que no solo desarrollaron los modelos socioeconómicos actuales a través de la revolución industrial sino que también desarrollaron las principales estrategias de conservación pero hay un hito importante en esa sociedad que es la sociedad occidental digamos que prima ideológicamente y políticamente en este momento que es importante conocerlo esa sociedad también cambia las relaciones humanos naturaleza ¿por qué? porque en realidad ese proceso que ya había empezado con la agricultura que nos saca de la capacidad de carga de los ambientes y los humanos podemos irnos a las ciudades empezamos a vivir vidas artificiales y esas vidas artificiales provocan una disociación los humanos ya no entendemos que la naturaleza es algo que debe incluir a las sociedades y que es algo esencial para nuestra supervivencia algo que sí tenían claro las sociedades cazadoras recolectoras que usaban mucho más eficientemente la energía y tenían una relación muy estrecha con los recursos que utilizaban esta elite comienza un lobby en donde permite que la revolución industrial y su modelo socioeconómico modifique enormemente el territorio y o sea eso es lo que yo llamo un modelo de sostenibilidad antropocentrista a ultranza donde el sistema humano y el concepto economicista clásico es lo más importante o sea que el desarrollo como lo vemos ahora es lo más importante y la naturaleza es relegada proveedora de recursos servicios y sumidero de desechos pero por otro lado esto obviamente que tiene una disociación tremenda de naturaleza sociedad ¿no es cierto? las sociedades son invenciones nuestras por otro lado hay un modelo de sostenibilidad que lo voy a llamar biocentrismo ultranza en donde justamente esta misma sociedad genera las principales estrategias de conservación que llevamos adelante ahora una de ellas son las áreas protegidas otra es la conservación existo otra es la conservación basada en especies importantes o banderas como pueden ser especies claves amenazadas grandes depredadores etcétera y esa conservación que viene de esta misma ideología que tiene un biocentrismo ultranza digamos apuesta a la sostenibilidad del sistema ecológico y fíjense que las áreas protegidas son generadas desplazando eliminando el componente humano y de nuevo acá tenemos detrás de estos dos modelos de sostenibilidad que estamos sosteniendo sea el biocéntrico sea el antropocéntrico ultranza tenemos una disociación de nuevo una dicotomía artificial creyendo que los humanos no formamos parte de la naturaleza entonces un poco lo que yo sostengo es que las principales estrategias de conservación tienen el mismo problema nos llevan a licitar que haya áreas protegidas con el menor uso humano pero también licitamos que fuera de las áreas protegidas se haga prácticamente cualquier cosa como por ejemplo en Iberá están creciendo las forestaciones enormemente en una gran parte de los esteros y estamos pensando por ahí en reintroducción de animales y en cuestiones muy detalladas pero por otro lado hay un impacto ambiental grande que no estamos gestionando y que ese impacto ambiental va a condicionar tanto la biodiversidad enorme que tiene LIDA como la reintroducción de estas especies sin embargo no lo estamos teniendo en cuenta porque creo que estas dos visiones que les decía antes que son visiones clásicas tienen antiojeras en cuanto a lo que pasa en las sociedades pensamos más en los ambientes en los animales separados de las sociedades o pensamos en los modelos productivos también separados de las sociedades ¿no? esos son los que yo llamo entonces áreas protegidas conservación basada en especies exitos, etcétera que llevan adelante las principales ONG mundiales solo los llamo enfoques muy disciplinarios ahora bueno eso genera áreas protegidas estrictas con guardaparques que verdaderamente son básicamente mártires de la conservación porque afectan afrontan conflictos permanentes hay poco respaldo legal hay muchos problemas en los sistemas provinciales con los cuerpos de guardaparques o a veces algunas provincias son inexistentes sin duda que Parque Nacional es la infraestructura de conservación más efectiva que hay con mayor inversión y mayor cantidad de guardaparques y infraestructura capacitada y de hecho en general tiene una diferencia con las gestiones provinciales pero esas áreas protegidas estrictas están poco integradas con la comunidad en sus alrededores se desarrollan modelos económicos incompatibles con los procesos evolutivos y ecológicos hay una gran presión comunitaria y hay grandes modificaciones ambientales y tienen que ser mantenidas con mucha inversión de dinero y en general son restrictivas a los usos en general ahora bueno ¿tenemos alguna opción de sostenibilidad diferente a esta? bueno justamente desde Sudamérica sale una opción de sostenibilidad que es muy interesante y es desarrollada por un grupo en Bariloche uno de los autores más importantes de estos Galopín que habla de la sostenibilidad del sistema socioecológico total sería una opción más realista para mantener un subsistema social en interacción con el sistema ecológico eso va a ocurrir siempre eso es la realidad de lo que existe pero valorando integradamente tanto la biodiversidad como los recursos como el bienestar humano y los procesos ecológicos y evolutivos y los servicios ecosistémicos esta visión tendería a formar paisajes heterogéneos en donde convivan usos intensivos del suelo como pueden ser los monocultivos de forestaciones o de soja lo que sea pero esos usos tienen que también convivir con los usos que yo voy a llamar usos rústicos por ejemplo ganadería en pastizales naturales agroecología y usos que mantengan un paisaje parchado que ese paisaje parchado tenga diferentes oportunidades aquí puede entrar el tema soberanía alimentaria suertemente porque sabemos también que esas producciones monopólicas que se generan lejos después hay problemas para llevar los alimentos hasta los lugares donde los necesitamos consumir fíjense que eso es algo evidente con esta pandemia y esa infraestructura que no puede dejar de existir porque los usos intensivos van a tener que seguir existiendo por lo menos en una transición tiene que ir cambiando hacia un modelo con adecuada planificación donde áreas protegidas áreas naturales no protegidas áreas rurales con usos rústicos vamos a llamarlo por ejemplo pesca artesanal en el río Paraná son usos que también a veces nosotros atacamos mucho conceptualmente desde la conservación biocéntrica sin embargo el atacar esos usos tampoco a duda porque en realidad por ejemplo quienes pescan en el río Paraná por más que puedan preservar la población de peces están manteniendo los hábitos y de hecho hay ciertas posibilidades de manejarlos sustentablemente lo mismo pasa con la ganadería extensiva sobre ecosistemas naturales ahora bueno esos modelos más factibles necesitarían de sustituciones económicas obviamente educación sensibilización y reformas sociopolíticas sin lugar a dudas porque tenemos que cambiar las sociedades que son construcciones nuestras entonces yo creo que el cambio y la discusión es mucho más profunda que lo que estamos haciendo ahora áreas protegidas o producción intensiva o sea tenemos que verdaderamente reformular los sistemas sociales incluso ideológicamente porque sin duda que los sistemas sociales están influenciados por ideologías nosotros tenemos una experiencia en Jaucanidad que es una reserva es un sitio Ramsar en el norte de Santa Fe en realidad no hay nada protegido estrictamente pero hay muchas acciones de más adelante porque de entrada empezamos a trabajar con organizaciones sociales del terreno como el Instituto de Cultura Popular con el INTA con productores con pescadores con municipios y comunes que se fueron desarrollando una cascada de cosas impresionantes que cualquiera que lo pueda ver creo que quedaría estaciado de ver cómo la gente ha tomado en distintos lugares del sitio que tiene 500.000 500.000 hectáreas un montón de iniciativas que son verdaderamente importantes que van logrando cambios aunque más lentos hacia el comportamiento de la gente en el ambiente esos van a ser más duraderos porque estamos discutiendo estos modelos de sostenibilidad nuevos estamos discutiendo cambios socioambientales porque estamos viviendo crisis socioambientales y una cosa importante es que tenemos que ver que los problemas socioambientales son en realidad sistémicos y complejos ¿por qué sistémicos? porque el ambiente es un sistema que sin duda debería englobar al ambiente humano el ambiente humano que somos nosotros es en parte biológico porque tenemos necesidades biológicas es en parte sociológico porque nuestras necesidades también están moduladas socialmente por lo que aprendemos culturalmente en nuestras sociedades y en parte también los humanos tenemos una psicología muy compleja o sea que biológico sociológico psicológico el ambiente humano en sí mismo es tan complejo o el sistema humano es tan complejo como el sistema ambiental con toda su biodiversidad de especies otro de los sistemas que conforma parte este problema sistémico y complejo es el sistema económico en realidad es simple porque simplemente el intercambio de mercancías el intercambio de bienes la obtención de bienes el trabajo y se maneja también a través de la monetización del dinero que eso en sí mismo ha pasado de ser un problema ambiental pero es un sistema que concentra mucho poder mucho mucho poder como ese sistema concentra mucho poder tiene una gran influencia sobre los otros sistemas incluido otros sistemas más que es el político el sistema político se basa justamente entre las relaciones de poder entre sectores sociales quien no entienda que la política tiene que ver con concentración de algún tipo de poder sea el poder del voto el poder popular el poder de una ideología o el poder de lo que fuera entonces no entendemos la política pero fíjense que justamente el tándem económico político como son dos áreas de poder suelen estar muy relacionados por lo cual verdaderamente necesitamos políticas ambientales y políticos que se relacionen con el otro sistema que vamos a tener ahora que es el sistema cultural ahí estaríamos los científicos los saberes tradicionales la cultura popular el saber de las personas en general todos esos tipos de saberes tienen que aportar a una solución ambiental compleja y tiene que ser justamente desde la política en donde se equilibren los intereses económicos y los intereses del bien común de las personas comunes sin lugar a duda y bueno en eso hay que discutirlo sí sin duda ideológicamente ahora bueno los problemas ambientales en vez de ser solamente ambientales o solamente del sistema humano o solamente económico o solamente políticos o solamente culturales están ahí al medio tienen componentes de todos esos sistemas por eso digo que si no hacemos un análisis sistémico para mejorar las áreas protegidas la conectividad del paisaje y para responder a este gran coronavirus climático que va a ser un cambio tan drástico como el que provocó el coronavirus pero en un tiempo un poquito más largo por lo cual nos cuesta a los humanos percibirlo entonces no vamos a poder ni mejorar las áreas protegidas y la conectividad del paisaje porque en realidad tenemos que también empezar a cambiar modelos productivos que como les dije tienen mucha presencia económica y política están respaldados también por una parte de la sociedad obviamente aunque sabemos que esos modelos no son sostenibles en el tiempo y nos van a llevar a más problemas ¿no? entonces bueno el problema sistémico sería bueno desde la ciencia tenemos para aportar al sistema político al sistema humano también los conocimientos tradicionales pueden aportar y estos sistemas pueden obviamente modificar cuestiones económicas también conseguir dinero para inversión y generar de esta manera sistemas de áreas protegidas más representativos más eficientes y más económicos pero también favorecer otros tipos de producciones fuera de las áreas protegidas que conserven procesos ecológicos y evolutivos que en general no están contenidos dentro de las áreas protegidas ¿por qué? por los problemas que les decía antes fragmentación aislamiento superficies bajas etcétera con algunas excepciones esto es lo que yo llamaría un enfoque transdisciplinario un enfoque transdisciplinario ¿por qué? que fue el que usamos en el sitio Ramsar porque tenemos que entrecruzar y traspasar límites disciplinarios entre distintas ciencias y organismos académicos entre ellas las ciencias biológicas a las cuales pertenezco las ciencias sociales que son muchas para aportar la economía es una ciencia social la sociología pura bueno el derecho tenemos el derecho ambiental ahí junto con tecnologías las tecnologías que son las áreas protegidas en definitiva y la conservación es una tecnología es aplicar conceptos con un fin determinado recordemos que las tecnologías no son neutras por lo tanto pueden tener consecuencias positivas o negativas sobre la población y que esas consecuencias tienen que ser realizadas épicamente para no afectar a poblaciones por ejemplo cuando queremos crear un área protegida o cuando queremos gestionar un determinado tipo productivo ahora bueno la idea sería que tengamos objetivos comunes entre todos esos sistemas que mencioné integremos disciplinas integremos participantes no acá dentro de la sociedad en general que van a tener para aportar pero también tienen que informarse adecuadamente para que su aporte esté en contexto y esa gente tiene que acceder la buena información que es nuestra obligación darle y cederle con el tiempo necesario para la que analicen y de esa manera lograr una integración entre ciencia y sociedad apoyado también por la educación coordinadamente con un objetivo autorista común que sería mejorar tanto los sistemas ecológicos como los sistemas sociales que necesitan sin duda mayor equidad porque bueno estamos sacando gran cantidad de recursos sin embargo hay menos equidad que en la edad media en su reparto y eso es algo moralmente inaceptable entonces bueno ¿qué rol tiene en ciencia y educación? yo creo que mientras nosotros nos mantengamos con ideologías que condicionan nuestros datos nuestras teorías y no abramos un poco la cabeza vamos a entrar siempre en conflictos que van a ser insalvables lo que sí creo es que la ciencia tiene sí la capacidad de a través de la filosofía analizar las ideologías y las ideologías no siempre tienen que digamos condicionar los datos la teoría la acción sino que si vemos una ciencia que voy a llamar raciontirista la ciencia raciontirista tiene teoría tiene datos se agarra la filosofía y es capaz de tomar ideologías o incluso de cambiar ideologías porque pensemos que nuestras principales ideologías extremas como pueden ser el neoliberalismo actual y algún tipo de socialismo comunismo que está mutando también no fueron generadas con estos problemas ambientales por lo tanto en general todas las ideologías existentes tienen agendas ambientales muy débiles y de hecho no están generalmente dentro de sus elementos programáticos ideológicos más fuertes las ideologías tienden a ser dogmáticas cambian poco pero yo creo que a través de la ciencia podemos llegar a cambiar las ideologías necesitamos ideologías nuevas que nos integren de nuevo a la naturaleza la ciencia puede aportar a eso la ciencia básica tiene que tratar de no estar influenciada por la ideología pero la acción sí puede estar influenciada por la ideología y tenemos que revisar siempre si esas acciones que nosotros llevamos adelante van a perjudicar algún sector o van a extinguir una especie y tenemos que actuar ahí con una ética que tiene que ser mucho más profunda que la actual entonces una de las ideas sería que la gestión socioambiental es una sociotecnología tenemos que estudiar proponer las maneras de mantener reparar o mejorar o reemplazar los sistemas sociales para afrontar estos problemas socioambientales como pueden ser el COVID o el cambio climático o sea no podemos quedarnos en solamente cambios superficiales porque no vamos a lograr nada fíjense que ahora tenemos una ventana de oportunidad muy grande que ha abierto esta pandemia y es que los políticos están por primera vez escuchando muy fuertemente a los científicos no sé si es la primera vez pero hace tiempo que no veía algo así y bueno es una oportunidad porque para que los que queramos participar desde las ciencias los que queramos participar desde otros tipos de conocimientos empecemos a interaccionar con el sistema político y que ese sistema político también empiece a tomar cosas que tengan más que ver con el bien común que con intereses sectoriales bueno es un poco autótico pero creo que es posible entonces la ciencia básica sería un gran engranaje que mordía la tecnología recuerden que la conservación y las áreas proyectivas son una tecnología tenemos otras como por ejemplo las producciones de distintos tipos bueno hay muchas tecnologías que es la aplicación de un conocimiento científico con un fin determinado y en la praxis vamos a tener que cambiar estas cosas o estos sistemas sociales tratando de seguir esto bueno una cosa muy importante si podemos hacerlo o no bueno los hombres somos animales no las sociedades no las sociedades son invenciones del animal más inteligente que está viviendo dice un amigo mío veterinario el domenico que somos una plaga fascinante porque actuamos con una plaga descubriendo lo que está a nuestro lado pero por otro lado lo podemos entender y lo podemos cambiar sin lugar a duda tenemos esa maravillosa capacidad nacemos en una sociedad que va a facilitar obstaculizar o modelar nuestras potencialidades genéticas somos los únicos animales que somos artefactos nos modelamos a partir de entidades naturales pero la formación social y cultural nos autocontrude eso quiere decir que necesitamos y podemos a partir de ahora cambiar en pocas generaciones para eso pudieran ocurrir cuestiones como que yo las voy a llamar macro cuestiones macro en donde nuestros políticos se comporten como estadistas en estos momentos de crisis como ocurrió tal vez en la segunda guerra mundial cuando se quiso derrotar al fascismo y se unen distintas ideologías para terminar con esto terminar con con esta esta insostenibilidad con la que estamos llevando el mundo adelante y la formación social y cultural a través de los medios de comunicación enormes que no me responden pero son enormes podría cambiar la formación de la gente en muy poco tiempo ahora bueno en gran medida podemos autocontruir y autodiseñarnos para en pocas generaciones tener mundos sostenibles no podemos explorar tanto esa es la realidad y este combate tenemos que darlo porque sobre todo por nuestros hijos y por nuestros nietos que van a tener un mundo extremadamente difícil y complejo pero tenemos que darlo ahora es el momento y tenemos que hablar que opinar que intervenir que organizarnos que participar como ciudadanos que exigir a gobernantes a políticos a quien sea a los sectores que sea y empezar a cambiar esta realidad de deterioro social y ecológico ¿no? entonces bueno necesitamos sociedades sostenibles equitativas e integradas a la naturaleza en el menor tiempo posible porque puede haber un punto de difícil retorno y ese punto de difícil retorno no está lejos probablemente ahora bueno un poquito para ir cerrando la esperanza sería que proyectos locales impulsados por grupos sociales organizados transdisciplinarios como les comenté apoyados por argumentos científicos sólidos y saberes tradicionales podrían ser capaces de modificar esa trayectoria signada por un destino de deterioro social y ecológico ¿no? y bueno como diría no hagamos siempre lo mismo si buscamos resultados diferentes y para terminar les quiero mandar un mensaje de Atahualta Agulpanqui cantado espero que se escuche bien y después de eso creo que cerramos la charla porque es demasiado dice los hombres son dioses muertos y un templo ya derrumbado y sus sueños se salvaron solo su sombra quedado y paso y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú bueno yo creo que cada uno de ustedes es cerrado de luz que busca Atahualta Agulpanqui ojalá lo encontremos y que este sea uno de los caminos bueno muchas gracias disculpas por esto pero bueno es algún día daré una charla bonita que tenía preparada con diapositivas y más explicaciones espero que sea en algún momento pronto gracias a todos espectacular Alejandro muchísimas gracias ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien? ¿ale vos? ¿me escuchas bien? a ver ¿me escuchas bien Alejandro? bueno me salió no la verdad que espectacular muchas gracias por todo me emocionó la canción del final la parte cantada también y bueno me quedo tranquila que me escuchas así tal vez podés participar si vos querés del intercambio del debate de las preguntas que seguramente los participantes quieren hacer te agradezco un montón por la presentación y bueno la predisposición de tu parte también a pesar de los inconvenientes tecnológicos de contarnos todo lo que tenías preparado para nosotros si les parece en este momento ya sé que se ha extendido la charla más de lo pensado pero me parece que tenemos que aprovechar esta oportunidad única de tenerlos a estos tres disertantes juntos y les los invito a hacer preguntas habilitar sus micrófonos si quieren sus cámaras y cualquier pregunta que le quieran hacer a cualquiera de los tres disertantes o comentarios reflexiones como hizo Guillermo Gila en su momento sobre el tema de la monetarización de los viernes naturales no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta o si no tienen micrófono Ana sí perdón quisiera hacer una pregunta muy cortita para Guillermo Martín concretamente ¿puedo hacerla? sí por favor Juan adelante en las iniciativas que propenden a la definición de un sitio Ramsar qué interacción hay entre las áreas de gobierno de ambiente por un lado y las de producción o obras públicas por otro que es un tema que me interesa muchísimo porque yo participo en las áreas de obras públicas y a veces encuentro a veces no casi siempre he visto un divorcio muy marcado entre ambos y creo que eso lleva a 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 no 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 Alejandro creo que es para Guillermo Martín era Juan Borus lo que les voy a pedir es que cuando hagan la pregunta que recién les estaba escribiendo en el chat por favor digan quiénes son porque Alejandro no los ve entonces solo los escucha escucha una voz del otro lado del teléfono entonces eh preséntense así de alguna manera podemos tenerlo a Alejandro Giraudo un poco el tema si soy Juan Borus del Instituto Nacional del Agua gracias esto soy Guillermo Martín eh la verdad que los nueve requisitos que figura en el manual para eh elegir seleccionar un Ramsar no hay ninguno que tenga que ver con la integración son todos como atributos naturales más que nada ahora bien para la decisión que se toma para elegir un Ramsar es una decisión que en primer lugar se toma localmente y se toma en lo hace el que es el dueño constitucional de los recursos que es la provincia en ese caso sería de buena práctica y debe ser de buena práctica que intervengan las distintas áreas como para poder opinar y también esta cuestión de hace a cosas que se plantearon lo planteó muy bien Alejandro Giraudo de eh todas estas transversalidades de que cuando vamos hacia un lugar en el ordenamiento de un territorio eh no es que alguien va a ese lugar y todos los demás están en contra tiene que ser realmente una decisión de eh sumar valores y tomar decisiones que pongan allá arriba ese territorio en común para todos perfecto gracias Guillermo eh alguien más que quiera hacer alguna pregunta algún comentario también puede ser yo mientras voy leyendo el chat a ver si encuentro alguien que no tenga micrófono hola ¿me escuchan? hola María Fernanda sí hola ¿qué tal? bueno mi nombre es María Fernanda eh en general la pregunta o sea es muy bien la pregunta es decir cualquiera me podría contestar estaría bien eh particularmente yo veo una contraposición en ordenanzas municipales que permiten avanzar sobre territorios que están protegidos por leyes nacionales de ordenamiento de bosques y por leyes provinciales en este caso en Salta ¿cómo se abordaría eso? no sé quién quién quiere o puede responder esto tal vez Guille no sé vos con tu experiencia en diferentes jurisdicciones o a mí me parece que es de Alejandro Alejandro muy bien Alejandro ¿pudiste escuchar la pregunta? hola Lorena ¿nos escuchás? sí sí los escucho los escucho como en el mientras tanto yo hablo con Alejandro entonces por eso silencié el micrófono para no ¿quieren que Alejandro responda la pregunta? sí puede ser sí bueno si se la pueden repetir porque escuchamos que era algo sobre los bosques y ordenanzas municipales pero María de los Ángeles creo que era si querés repetirle la pregunta sí bueno mi pregunta era ¿qué se puede llegar a hacer en el caso en el caso de que varios municipios yo hablo particularmente de la provincia de Salta tienen ordenanzas que permiten avanzar sobre bosques nativos que están protegidos por ley bueno de presupuestos mínimos nacional y en este caso en Salta por la ley provincial de bosques nativos hay ordenanzas que permiten un avance urbano por sobre los límites de protección de estos bosques y bueno actualmente no esas ordenanzas siguen vigentes ¿qué se puede hacer en esos casos? gracias bueno ahí yo creo que depende de cómo estén esos bosques en el mapa del provincial ¿no? si son rojos o amarillos en teoría no se podría sí están en rojo y amarillo esa ley está por encima de me parece que de la acción municipal pero también yo creo que ahí es donde justamente creo que si en la localidad debe haber gente concientizada que defienda digamos la existencia de bosques para mejorar la calidad ambiental de la ciudad esa discusión sería más fructífera ahora bueno no existen esas condiciones creo que habría que lograrla y habría también que reunirse con las autoridades municipales para que entiendan que los bosques provienen del riesgo hídrico brindan un montón de cosas que son muy interesantes o sea hay que gestionar eso con información como les decía viendo obviamente todos los mecanismos legales mejorando también los mapas de bosques justamente ahora tengo una una pesista que se acaba de recibir que trabajó en mapas de bosques de Salta y Jujuy con biodiversidad de reptiles para mejorar o proponer para las nuevas clasificaciones de bosques insumos para la reclasificación de los bosques y bueno lamentablemente Salta tiene una de las casas de deforestación más grandes del mundo eso es muy contradictorio con la ley de bosques con un montón de cuestiones y es indudablemente una decisión política macro enfrentar eso no es fácil pero hay formas ¿no? y además bueno cuando están las leyes también bienestar los organismos de control y contralor que yo creo que no ingenuamente se han debilitado en la Argentina muchísimo y tenemos que volver a un estado que controle las problemáticas ambientales y lo ideal también sería que tengan mucha gente ahí que le exija obviamente al municipio que por más que puedan avanzar no avancen sobre los bosques que busquen otro tipo de lugares de sitios de alternativas para la urbanización ¿no? no sé si eso contesta algo de la pregunta que me le dejo espacio a mis dos colegas sí muchas gracias sí justamente el avance se da tanto en reservas municipales como provinciales en el municipio y que están categorizados en rojo y en amarillo actualmente así que bueno me gustaría leer el trabajo de la tesista después luego si me podría indicar cuál es el título yo ahora busco muchas gracias hola soy Aristóbulo Maranta Arist les hago una pregunta a los tres yo veo bueno una pregunta un comentario y una pregunta yo veo que bueno Parques Nacionales es una referencia en torno a la política de áreas protegidas ¿no? es indiscutible tiene una ley está regido por la ley 22.351 que surgió en la última dictadura militar año 80 y ha pasado además de la situación no democrática o antidemocrática en que se gestó ha pasado mucha mucha agua bajo el puente en todo el tema de conservación vamos a decir y mucho más si hablamos en el enfoque que hizo Alejandro entonces la pregunta es si ustedes ven que encarar una nueva ley de Parques Nacionales podría llegar a digamos a ponernos a las circunstancias en la que estamos en este momento gracias 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 Aris por tu pregunta y reflexión también ¿no? no sé quién quiere comenzar Claudio ¿querés comenzar a responder tu opinión sobre este tema? no pienso pienso que Guillermo tiene más conocimientos que yo para esto ¿no? yo tengo una opinión pero pienso que él manda él yo sí lo mando al frente ahí voy sí bueno a ver la ley de Parques tiene mucha solidez y viene funcionando muy bien en muchos aspectos y también merece un refresh y algunas palabritas que están por ahí metidas en el texto ya las tacharíamos con el lápiz grueso hace muchos años porque evidentemente tiene una impronta de algún momento pero es una ley que en realidad es una ley conservacionista y que también extiende lo que ya venía en las leyes anteriores no me acuerdo los números de los 21003 creo que era y alguna otra o sea que tiene una elucubración una preparación bastante interesante y nos ha servido y nos sirve hoy para muchas cosas cuando se abre el juego también hay un juego de oportunidad ¿qué queremos hacer con la ley? porque el tema es ¿qué tachar? estoy seguro que tachar pero tacharíamos juntos varios ahora ¿qué agregar? es un tema que a veces se pone delicado porque ha habido algunos intentos de cambio no sé si tan cercanos pero desde a ver en el año 94 cuando se crea cuando se hace la nueva constitución hubo un día en que la administración de parques nacionales desapareció y desapareció pasaban todos los parques a las provincias entonces bueno eso puede ser tal vez lo que alguien quiera pero no sucedió porque no sucedió pero podía haber sucedido cuando se abren estos debates se abren y hay que estar muy maduro para saber hacia dónde se va yo creo que hay que crear nuevas categorías ampliar todo eso es un hecho porque se han creado las marinas y se crearon por otra ley creo que de alguna manera hay que ver si no hay que pensar algún sistema de organización no estoy seguro pero si la designación de áreas privadas es algo que tal vez pueda hacerlo sin que la jurisdicción tenga que ser una jurisdicción de territorio en el sentido de espacio ocupación de espacio puede gestionar quien sea y simplemente certificarlo no sé podemos debatir mucho y sin duda una adecuación de ley es algo que siempre tiene que estar en la cabeza para todos en la forma abierta después de escucharlo Alejandro mucho más sí de cierta manera dijo que después de escucharte a vos así que si podés dar tu opinión Alejandro bueno yo creo que lo que veo un poco desde afuera digamos que la ley de parques es una ley mayormente preservacionista en ese concepto biocéntrico clásico de cómo fueron creados los parques restringiendo digamos las actividades humanas y me parece que eso ha ido cambiando en la institución pero tiene que cambiar también mucho más fuertemente no sé si a través de una modificación de la ley o si a través de la formación o el intercambio porque sin duda es que en algún punto es claro que ese tipo de visión termina entrando en conflicto con muchas actividades que rodean a los parques y creo que también se necesita una preparación incluso de guardaparques funcionarios y de distintas instituciones que pueda resolver conflictos territoriales digamos que pueden ser desde comunidades aborígenes hasta intereses productivos de envergadura y distintos conflictos territoriales que van a ir surgiendo creo que vamos a tener que cambiar todas las instituciones las instituciones científicas las instituciones más tradicionales y en ese esquema en esos cambios bueno habrá que discutirlos ampliamente y también creo que dentro de toda institución coexisten por más que hable a leves distintas visiones de conservación y eso se ve reflejado digamos en las acciones políticas cuando distintos miembros de las instituciones participan de las decisiones o participan en las acciones territoriales ¿no? pero es muy bueno evaluar filosóficamente a qué uno está adhiriendo implícitamente cuando desarrolla acciones territoriales ¿no? y cuestionarse eso o ver a qué equilibrios se pueden llegar con otros actores con otras personas ¿no? eso creo que es un desafío que tenemos que dar todavía no sé si está tan relacionado con lo que preguntaron pero bueno es un poquito una opinión más Ana quisiera sumar algo ¿puede ser? Sí Gabriel si nos das un segundito para que comente Claudio que nos interesa y después continuamos a ver por supuesto todas las leyes son perfectibles y uno puede mejorarlas siempre a mí lo que más me preocupa no es tanto la ley de parques sino lo que tiene que ver con las áreas no protegidas justamente que es ahí donde pienso que la legislación tiene que apuntar hacia las buenas prácticas en gran medida no solamente porque es bueno sino también porque es conveniente porque los mercados internacionales cada vez tienen y van a tener más filtros para las producciones que no tengan buenas prácticas eso por un lado y lo otro es el poder judicial nosotros tenemos un marco normativo muy abundante pero si en algo fallamos es en aplicarlo en respetar las normas en tener sanciones realmente con condenas desalentadoras para los transgresores el código penal por ejemplo es de 1921 el proyecto de ley para modificar el código penal e incorporar la figura de delitos contra el ambiente hace más de un año que está presentado por el ejecutivo sin tratamiento no puede ser que por ejemplo la pesca furtiva que sucede en las aguas argentinas sean consideradas una mera infracción pasible de una multa y no que sea abordado como crimen organizado que realmente lo es como el tráfico de especies entonces pienso que no digo que no hay que mejorar la legislación sino que en mi opinión hay que poner mucho más esfuerzo en el cumplimiento sobre todo lo que está fuera de las áreas protegidas nuestro modelo de desarrollo por llamarlo generosamente como dijo Alejandro está lejos de la sostenibilidad lejos del respeto de la capacidad de recuperación de los recursos que se apropian con un excesivo consumo o uso de agroquímicos de una manera totalmente despreocupada y bueno pienso que ahí es donde podemos hacer una gran contribución quisiera decir algo que no tiene nada que ver con esto pero que me parece relevante pienso que en esos cambios de paradigmas o modelos que estamos buscando hay uno netamente vinculado o que debe vincularse a la comunicación me refiero tanto a las a la comunicación que se hace desde o dentro de las áreas protegidas como los museos los zoológicos los jardines botánicos los bancos de germoplasma y desde el turismo muchas veces caemos en relatos guiones o infraestructura que pareciera que el abordaje es netamente naturalista lo digo yo que me siento totalmente afín con esa con esa mirada pero nosotros tenemos que llegar al visitante al público con un mensaje que le revele por qué es importante cuidar la naturaleza no es tan relevante en la crisis ambiental de hoy que sepan reconocer las distintas especies de tucanes o de especies de árboles para eso podemos tener visitas guiadas temáticas con especialistas me parece maravilloso y yo me anoto pero acá lo que necesitamos es que un visitante de un museo de historia natural de un bioparque o un zoológico o ecoparque o de un área natural protegida entienda que conservar la naturaleza es algo en defensa propia de la humanidad y que no es un gasto es una inversión que los estados hacen para que podamos vivir mejor entonces yo pienso que hay que dar un giro al discurso que tenemos desde ahí espectacular Claudio coincido totalmente gracias por ese aporte me parece que es importante porque las tres de sus presentaciones apuntaron no solo lo que sucede dentro de los parques sino fuera y la comunicación es esencial para seguir fomentando la conservación y el cuidado fuera de las áreas protegidas también te paso la palabra hola Ana si te iba a pasar la palabra a vos Carlos que habías dicho que querías hablar no si muchas gracias bueno en principio muchísimas gracias a los tres expositores y Lorena por favor pasale el teléfono a Alejandro que la pregunta va dirigida a él mi nombre es Carlos Ramonel está escuchando Carlos así que habla tranquilo ah bueno gracias este ingresé a la charla con mucha expectativa por el tema del cambio climático y veo que pasamos al cambio global y al sistema productivo global y realmente es el punto en cuestión el punto crítico en cuestión este sistema para colmo nuestro país muy extractivista me gustaría que desarrollara alguna idea Alejandro sobre el rol de áreas protegidas y el conservacionismo en tanto a las energías renovables vincular estos temas bien eso energías renovables y áreas protegidas y de conservación bueno Carlos sencillita tu pregunta bueno gracias voy a intentarlo tengo por ahí la suerte de ser técnico electromecánico también en la secundaria y creo que bueno que la crisis energética también existe en el mundo y estamos consumiendo tanta energía que es justamente la principal causa en definitiva del cambio climático porque toda energía se disipa y calienta el ambiente ahora bueno sin duda que tenemos que cambiar energéticamente de varias maneras en principio yo creo que no podemos depender de modelos energéticos concentrados si sea por ejemplo creo que sobre todo si bien no conozco tanto el parque de generación nacional creo que represas más generación térmica son fundamentales generación térmica me refiero a quemar gas quemar poloil para mover generadores ¿no? que es lo que está ocurriendo en mi pueblito ahora están con un generador porque se había cortado la luz nosotros tenemos dos fuentes importantes que serían esas generación térmica y represas las dos tienen problemas no tienen impactos ambientales graves las represas los impactos ambientales locales son extremadamente fuertes de hecho yo tuve dos becas para trabajar en el impacto de la siluetá sobre los vertebrados y bueno las modificaciones que se generan a nivel de comunidades de peces vertebrados pérdida de hábitat y un montón de cuestiones también socioeconómicas muy profundas con las represas sobre grandes ríos son conocidas pero apostar a un sistema energético tan concentrado no es bueno bueno últimamente hay escuchado planes para empezar a cambiar energía solar hay parques solares que se están instalando en distintos lugares hay energía eólica y también hay acciones por ejemplo más locales está bueno eso que esas acciones locales se potencien como ser por ejemplo en misiones que existe desde hace muchos años muchos años micro represas o sea son pequeñas prurinas que se ponen sobre arroyos pequeños de misiones que simulan pequeños saltos de agua no tienen prácticamente impacto y pueden alimentar varias casas incluso pobladitos muy pequeños dependiendo su tamaño la energía eólica también se está desarrollando en la Patagonia de alguna manera con parques eólicos pero también otro problema de generar zonas concentradas energéticas es el transporte de la energía el transporte de la energía aumenta el costo de la energía y además genera pérdidas en el sistema energético o sea si yo tengo que llevar la energía a miles de kilómetros voy a perder una parte importante de la energía a lo mejor no sé los porcentajes pero pueden andar en un 20-30% de pérdida o algo así que es una locura por ejemplo con represas como la filetaca cuando alimentan el sistema conectado recuerden también lo concentrado que tenemos el sistema energético que se produjo un apagón total en algún momento lo cual incluso abarcó otros países recuerdan de horas y de un día con lo cual sí hay que replantear el sistema energético evitando los combustibles fósiles y represas y apostando a generación de energía y a un cambio también en el consumo de energía que en eso somos los usuarios los que tenemos que modificar y ahí es donde te digo que hay un problema de nuevo sistémico porque bueno necesitamos empezar verdaderamente a tener tanto políticas energéticas claras que van a necesitar seguramente financiamiento inversión y fíjate que yo hablaba de que los cambios son sociotecnológicos no podemos dejar de lado hoy en día las tecnologías importantes que tenemos para hacer más eficientes los consumos energéticos para generar por ejemplo biodigestores pequeñas unidades energéticas que alimenten poblados etcétera etcétera pero el cambio en el sistema energético incluso a nivel mundial sería importantísimo fíjate que Estados Unidos sigue quemando carbón de coque eso es una brutalidad o sea la mayor parte de su energía siendo el país que más consume per cápita en el mundo es el carbón mineral lo cual tiene emisiones enormes no tengo dudas de que eso que fue incluso el factor que hizo ganar las elecciones a Trump porque Obama estaba cambiando el sistema energético brutal que tiene Estados Unidos y los Estados que extraían carbón de coque que usaban esa energía son los que mayoritariamente votaron a Trump y fíjate que bueno necesitaba un cambio mundial en eso porque tampoco la Argentina va a hacer la diferencia mundial a nivel del consumo que tiene con lo cual justamente estos problemas sistémicos necesitan como decía hoy decisiones macros de políticas internacionales nacionales a nivel grande decisiones provinciales y también obviamente decisiones micro que tienen que ver con el comportamiento del consumo energético o con tecnología que se pueda aplicar domiciliariamente para esto pero bueno ni hablar que hablar de energía es lo central en el tema del cambio climático o sea el consumo energético es central para revertir todo lo posible el aumento de la temperatura estamos a tiempo pero deberían los grandes países que están provocando esto que han parado con esta pandemia un poco no deberían volver a lo anterior y acá hay algo importante la pandemia también nos demuestra el desarrollo se puede detener que se pueden cambiar muchas cosas y que el mundo no estalla porque no se esté consumiendo brutalmente energía nos ha demostrado algunas cosas algunos paradigmas que no eran ciertos y cosas que nos venían como ciertas pero creo que tu pregunta es clave porque el sistema energético mundial es clave para el cambio climático y es lo que habría que cambiar también obviamente la eficiencia de los vehículos la eficiencia del transporte y muchas otras cosas que son motores de actuación bueno Carlos ¿qué tenés vos para aportar sobre esto? porque siempre me gusta escucharte te repregunto Carlos ¿cuál sería tu idea o tu visión sobre esto? mirá me parece que las estrellas son ustedes en esta conferencia y realmente las ideas que están tirando son muy buenas así que después las compartimos con una cerveza cuando podamos no, no Carlos vos sos un estrellador también no hay estrellador acá yo soy un estrellador más que un estrellador gracias gracias Alejandro bueno gracias Alejandro y Carlos por este intercambio buenísimo yo quiero aportar a lo que a lo que dijo Alejandro contarles para los que no saben que ya salió hace como un año o dos la ley de generación distribuida de energía que ese es el primer pasito que necesitábamos o se necesita la Argentina para que cada uno pueda producir en su casa su tierra energía y aportarla a la red obviamente que esta ley hay que reglamentarla faltan mil pasos legislativos sin ni hablar de las dificultades técnicas para aplicar esta ley pero bueno tiene que ver con esto que ustedes comentan o sea apuntar a las energías alternativas que cada vez querramos tener más de este tipo de energías y en nuestros domicilios particulares y aportar al sistema interconectado justamente por esto también de lo que comenta Alejandro las pérdidas energéticas que hay en el transporte masivo son increíbles así que y un tema también aporto por el tema de que a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con mitigación de cambio climático es el tema de las grandes hidroeléctricas por suerte hace varios años ya se zanjó este tema de que si bien se pueden considerar tipos de energías renovables ya no se consideran energías verdes o limpias por los grandes impactos ambientales que tienen ¿no? entonces bueno tal vez intentar alejarnos y no seguir generando y fomentando este tipo de energías que son tan destructivas Gabriela Mataloni no sé vos habías abierto tu micrófono en un momento creo que querías hacerle una consulta a los disertantes hola ¿qué tal? este sí gracias le quería preguntar a Guillermo si si la propuesta de de ampliación y asociación de áreas con distinto grado de protección si él piensa que podría ser como una expresión espacial de este modelo conceptual que estaba enunciando Alejandro ¿no? si digamos ¿te parece que iría en ese sentido o sería una forma como de instrumentar algo de esa filosofía si es que estás de acuerdo? bueno muchas gracias la verdad que la pregunta ya la había visto que más o menos la había formulado en el chat y en algún lugar algo contesté en ese chat que viene con muchísima participación yo creo que sí a ver en lo preciso cuando uno se pone a trabajar puede haber coincidencias y algunas no tanto pero yo creo que sí que hay que atravesar el territorio con distintas estrategias y que nosotros podemos aportar algunas y la sensibilidad sobre las otras y tal vez con una institución con algún cambio de enfoque podríamos aportar a otras cosas pero lo que hace falta es un enfoque en donde nos podamos poner de acuerdo ámbitos repetidos donde esto suceda y donde haya convocatorias y desde ahí crear soluciones que son muy ad hoc no es lo mismo en determinados territorios con determinados actores que en otros territorios que por ahí no son tan lejanos pero están en otro bioma y otras prácticas hay otras personas hay otras voluntades a veces hay oposiciones groseras a veces simplemente hay oposiciones por miedo todo eso compone un mosaico ahí sí coincido con lo que decía Alejandro en donde tenemos que construir un paisaje futuro pero ya no en una forma pasiva recortando pedazos para que no entren sino tal vez hay áreas núcleo porque yo de alguna manera represento esas áreas núcleo pero sí en donde sumemos muy distintas alternativas incluyendo urbanas donde todos sepamos que en el fondo dentro de 10 o 20 años en una mirada más estratégica ahí sepamos que estamos yendo hacia una meta determinada nos ponemos metas sobre el carbón no sé si llegamos pero bueno nos ponemos metas para la producción para las cuestiones de producción ¿por qué no nos podemos poner metas para la calidad de vida en la conservación y para la convivencia humana y naturaleza? Gracias gracias muy interesante y totalmente de acuerdo gracias Guillermo no sé si alguien tengo acá quiero levantar una pregunta del chat que me parece ah Lara abriste tu micrófono querés hablar ¿qué tal? perdón sí es una pregunta que igual había hecho en el chat de forma bastante agotada pero me parece que viene a cuento de lo que estamos hablando de la integración digamos de los sistemas sociales y ecológicos tanto desde la base conceptual como desde la práctica que para mí bueno yo soy estudiante de la Perito Morena de la Tecnica de la Conservación con lo cual soy relativamente nueva en este ámbito pero me interesaba preguntar en función de esto ya que se ha mencionado tanto las nuevas economías mi pregunta es desde las áreas protegidas ¿cuáles son estas nuevas economías que plantean impulsar? ¿qué metodologías proponen para eso? y si tienen algún ejemplo Guille no sé ¿quién se anima a responder? ¿quién quiere tomar la pregunta? el más ambicioso era Alejandro que empiece él Alejandro Lore tenés el micrófono silenciado si le pueden repetir porque se cortó un poco la comunicación si pueden repetir así como sucintamente la pregunta sí no hay problema mi pregunta es en cuanto a esto que mencionaban sobre las nuevas economías en particular yo quiero saber qué qué nuevas economías plantean impulsar desde las áreas protegidas qué metodologías proponen para hacerlo y si tienen algún sentido a vos a vos Alejandro sobre las nuevas economías sí tirale a Guillermo porque están hablando algo de economía que tal vez había estado en la exposición de ellos preguntarle si es para mí en todo caso pero capaz que Guillermo puede contestar eso o Claudio yo lamentablemente no vi no tengo idea acá Alejandro lo que dice acá Alejandro lo que dice es que quizás como él no escuchó sus exposiciones Claudio y Guille quizás ustedes puedan hablar o hablaron al respecto de nuevas economías y pueden responderla mejor que él yo lo tomo porque si no va y viene cuando hablamos de cambios hablamos en las actividades humanas hablamos de economías y deseconomías o sea cosas que hay que implementar más o menos nuevas o nuevas y deseconomías que es tienen que ver con desincentivar un montón de prácticas y actividades que sabemos que son deteriorantes digo un caño que tira residuos cloacales de alguna manera es una forma de externalizar costos de alguien o industriales y es una economía alguien gana plata con eso y a lo mejor está mal que lo haga porque se lo carga a otro a muchos y en cuanto a las propias economías el crecimiento de determinadas economías saliendo del esquema inevitable la mirada inevitable del crecimiento exponencial al que parece que estamos obligados con poblaciones además que no paran de crecer y que obviamente chocan contra la capacidad de carga que tiene la naturaleza hay actividades que pueden cambiar pero con tecnologías adecuadas o pueden persistir porque ya las tienen hay actividades que no necesariamente tienen que generar daño nosotros muchas veces desde parques lo que apelamos es a lo que tenemos más cerca que es el turismo tenemos grandes paisajes grandes lugares para mirar usar desde adentro de algún modo y la compatibilidad es bastante grande porque se usan espacios chicos sobre territorios grandes entonces le ponemos un largo un largo sendero pero en realidad el área de uso es relativamente pequeño entonces el impacto lo podemos manejar pero en realidad hay hay una larga serie de actividades agrícolas rurales que son compatibles que tienen valor en algún momento hace poco se hizo una reunión sobre certificaciones en Entre Ríos que tenían que ver con mirar lo de Entre Ríos pero pensarlo en el Ramsar Delta y en otros sitios certificaciones de origen cosas que dan más valor a lo pequeño que se hace bien y que a lo mejor ese valor es porque el producto es como estas cuestiones de comprar fruta y uno va al supermercado y compra la más linda y la que no tiene bichos y realmente la menos ecológica entonces cambiamos el valor de elección y de producción por ahí en la pesca pasa algo parecido y a lo mejor tenemos que eliminar también determinados eslabones o organizarlos de otra manera porque resulta que el que se perjudica o el que menos gana es el que pesca entonces a lo mejor hay que generar que esas personas produzcan unidades generen unidades productivas asociadas con la venta más directa o con la visita de los fines de semana o bueno a veces es difícil plantear qué es lo que hay que hacer de nuevo porque realmente si lo supiéramos no estaríamos diciendo que hay que hacer algo nuevo pero más o menos ese es el camino del desafío espectacular Guillermo muchas gracias si les parece leo una última pregunta del chat vinculada con este tema que venimos hablando de las economías y los impactos en el ambiente como para ir cerrando cualquiera de los tres expositores que quiera responderla o reflexionar sobre ella creo que puede ser una buena oportunidad Guido Benedetti dice ¿qué impacto pueden tener las acciones que se llevan adelante en Argentina en un escenario mundial en el que China India Estados Unidos y un poco menos la comunidad europea pondera el desarrollo económico por sobre el impacto que esto genera en el medio ambiente sería como un poco el cambio de paradigma ¿no? que estábamos hablando o sea Claudio gracias no, no me activé pero para decir que no sé pero que aún no sabiendo tenemos la obligación moral diría yo de hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo de generar los mejores modelos y las mejores prácticas empezando por uno mismo después acá los cambios son primero a escala individual después puede cambiar la sociedad recién entonces yo no sé de qué manera podemos incidir y tampoco me preocupa porque a mí me tiene que preocupar las áreas donde yo puedo mover la aguja no donde no puedo moverla donde yo puedo mover la aguja tengo que tratar de hacer las cosas lo mejor posible entonces si después eso tiene un efecto dominó si después eso tiene un efecto de contagio si es inspirador muchas gracias me alegro y buenísimo pero aunque no lo tuviera ese efecto lo tengo que hacer aunque sea por mí para estar tranquilo conmigo mismo con mi conciencia con mi forma de pensar y de actuar punto no es caer en el solipsismo o el egocentrismo no, no, no simplemente es empezar por uno mismo y tratar de provocar que los cambios en donde tenemos escala de incidencia puedan darse lo que nosotros estamos defendiendo no es no es algo místico religioso romántico puede tener ese componente puede estar pero acá hay algo central que tiene que ver con nuestro futuro con nuestra con las condiciones de vida de la gente de hoy y la posibilidad de supervivencia de nuestra especie en el mañana la naturaleza ha demostrado que se las ha arreglado muy bien sin nosotros nosotros hemos aparecido de una manera muy reciente en esos cuatro mil y pico de millones de años de vida sobre la tierra aparecimos hace trescientos mil somos jóvenes e inmaduros y nos comportamos como adolescentes pero bueno también creo que estos cachetazos sirven para madurar ¿no? y en buena hora que nos demos cuenta que estamos todo el mundo está en el mismo planeta todo el mundo está padeciendo una pandemia y de esta podemos salir todos juntos mejor parados y empezamos por acciones concretas desde nosotros le damos el espacio a Alejandro que quería agregar algo sí por favor hola bueno hola yo contestando sobre eso creo que la ciencia tiene una respuesta porque esto que estamos discutiendo nosotros acá a nivel argentino y a nivel de este grupo en la ciencia se discute enormemente a través de publicaciones a través de una producción científica cada vez más grande y la mayoría de esa producción científica muy buena sobre estas problemáticas se está generando en países centrales del hemisferio norte con lo cual esa discusión está activa también en esos países ahí es donde yo digo que la ciencia salió de un movimiento filosófico se llama el humanismo secular y dio origen a la ilustración nuestros próceres Belgrano San Martín eran ilustracionistas ¿no? se veían el legado científico de esa época que derrocó a las monarquías y a los absolutismos que eran terribles en una época muy oscura en donde los monarcas y la iglesia dominaban todo y esos ilustracionistas lograron cambios mundiales que están reflejados hoy en día y Belgrano era uno de ellos ¿no? y vino de la mano de la ciencia vino de la mano de la revolución francesa de la revolución norteamericana y yo creo que estamos en un punto en donde puede haber una neoilustración o sea yo me refiero que una neoilustración creo que por eso les decía que la ciencia está siendo importante porque además está siendo escuchada por líderes políticos en este momento de crisis y la ciencia tiene muchas soluciones para dar también es necesario que los científicos bajemos al llano comuniquemos a la sociedad más llanamente integremos a la sociedad informemos mejor y también tomar esas soluciones que yo decía de la sociedad pero lo que sí te digo con optimismo es que esta misma discusión se está dando en países centrales y no la estamos dando solamente acá con lo cual creo que en algún momento nuestros sistemas son democráticos equitativos y ponemos un poquito más de cuestiones económicas y socialdemócratas por medio y tecnológicas para arreglar esto puede darse un cambio yo soy optimista que puede darse y aunque no lo podamos dar sí como estoy de acuerdo con Claudio que ojalá que tenemos que darlo nosotros no queda otra opción digamos no hay otra opción que dar esta lucha ¿no? eso bueno pueden decir que un pesimista es un optimista con experiencia pero a pesar de que soy pesimista en algunas cosas sigo siendo optimista que esto puede cambiar digamos no tengo duda bueno ese es mi mensaje final gracias a todos gracias Alejandro no sé si Guillermo querés aportar algo a esta pregunta está bastante vinculado con la anterior tal vez no, no yo creo que está bien ya se planteó y casi diría que vayamos cerrando sí perfecto buenísimo entonces bueno nada para ir cerrando un poquito les agradezco mucho a todos los participantes por haber estado acá con nosotros haber aguantado hasta el final con todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido y pero especialmente a Claudio y a Alejandro y a Guillermo por presentarse por exponer acá hoy con nosotros la verdad es que me parece fundamental que abramos el diálogo aprovechar estas instancias como es el aislamiento que tenemos sobre todo en el AMBA no sé en otras regiones del país como andarán pero aprovechar estas nuevas tecnologías para conectarnos para abrir el diálogo y seguir repensando los tal vez los paradigmas de conservación o sea no solo hacia adentro de las áreas protegidas sino también hacia afuera creo que tanto las visiones de los tres expositores con un montón de experiencia en materia de conservación y educación ambiental que es una de las patas fundamentales nos van ayudando a deslumbrar cómo avanzar en este tema bueno sin más les agradezco nuevamente les repito que vamos a colgar esta charla en el canal de youtube y bueno muchas gracias a todos y esperemos que que nos quede poquito de este aislamiento y podamos salir nuevamente a disfrutar todas las áreas protegidas ya sean nacionales provinciales municipales privadas o simplemente espacios verdes que podamos tener cerca de nuestra casa o en el espacio del municipio así que muchas gracias a todos y saludos gracias y y